¿Qué es lo que tú querías? ¿Qué es lo que tú querías? ¡Aww! Suena de asáquita Esto es gabunga, verán, encapata Es dictado Esto es tan casnoso ¿Ya vas a bajar? Acá, por supuesto Cuando me 씨가 y Air PERC от estil methods O sea, es confundo La guardia La guardia La guardia La guardia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!